Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como recuperar un celular que no enciende, no arranca ni carga después de rutearlo. Es evidente que cuando ruteamos un teléfono móvil con programas o aplicaciones como KingRoot, iRoot o etc. Nos ganamos una serie de ventajas interesantes, ya que de otra forma no tendría sentido hacerlo. Pero entre esas ventajas se encuentra la de poder mejorar el rendimiento del dispositivo móvil. También como mejorar la duración de la batería, cambiar el firmware por una ROM personalizada y ni hablar de un montón de aplicaciones que solo puedes instalar siendo usuario root. Pero el problema es que cuando muchas personas intentan hacer este tipo de ruteo, su dispositivo no quiere encender por ninguna forma, aunque sigue funcionando el modo recovery y el modo download. Por lo que si quieres solucionar este problema, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, si te sucede esto cuando ruteaste tu dispositivo móvil, es porque probablemente no usaste el archivo específico para el modelo de tu terminal. Y es que ten en cuenta que una cosa es el nombre comercial que tiene el dispositivo y otra muy diferente es el modelo del mismo. Ya que en muchas ocasiones para un mismo terminal hay diferentes modelos. Pero bien, en caso de que tu teléfono ya no pueda encender de ninguna forma, lo que te queda es volver a instalarle su ROM completamente original. Por lo que te recomiendo que al momento de realizar un ruteo, primero busques la ROM original de tu dispositivo móvil. Esto en caso de que si algo sale mal, simplemente la devuelves a su estado original y listo. Pero bien, en caso de que no la tengas, simplemente deberás buscarla. Puedes ingresar en una página web llamada SAM Mobile y allí buscas el modelo en específico de tu terminal. Ya que todos los sistemas operativos que se encuentran allí son completamente los originales de los terminales. O como también se conoce una ROM Stock o una ROM de fábrica. Y para instalarla es bastante sencillo. Simplemente puedes usar un programa llamado Odin, que es el programa oficial de la propia Samsung. Y si lo quieres instalar, déjame decirte que acá en el canal existen varios videos al respecto, donde te explicamos paso a paso cómo realizar dicho procedimiento. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Por lo que ya sabes, la única solución en este sentido es reinstalar la ROM de fábrica, usando el programa Odin. Y ya luego, si quieres intentar rootear tu dispositivo móvil, te recomiendo que te informes más al respecto. Y si no tienes muchos conocimientos, busca la forma más sencilla de realizarlo para que no te vuelva a ocurrir este tipo de problemas. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.